sin duda alguna metrópolis es el mejor lugar para comprar zapatos desde los que están en tendencia en los clásicos hasta las mejores marcas para el gym para la boda de mi mejor amiga o para el día a día las mejores opciones hasta para los más chiquititos de la casa vive ríe y disfruta con nosotros porque metrópolis valencia vamos con todo